¿Ahí vamos? ¡Feliz martes! Si llegaste hasta acá, quédate a escuchar las noticias más importantes de Somos Jujuy. Ok. El gobierno provincial lanzó esta mañana la aplicación 911 Jujuy que permitirá a los ciudadanos enviar alertas de emergencia de una manera simple y ágil utilizando los teléfonos celulares. La aplicación estará disponible solo para el sistema operativo Android. Escucha muy bien. Carrió el zapato Manuel de la Cenicienta. Macri le besó el pie a una tucumana que cumplía años en la marcha del Sí se puede. Se trata de Manuela, una mujer que cumplía 62 años y que subió al escenario antes del discurso del candidato a la reelección. Se viene el feriado nacional del Día de la Diversidad Cultural. Pero hay malas noticias para los que querían descansar. Porque ese día cae sábado y habrá feriado puente el lunes, pero solo para la administración pública ya que rige como jornada no laborable. No, 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 así no. El presidente del Consejo Deliberante dijo sobre el paro de la UTA Creemos que tiene un arraigo electoral. Lisandro Aguiar indicó que le llama poderosamente la atención que a 20 días de las elecciones generales la UTA haya tomado estas medidas de fuerza. Hay más títulos y más información como siempre en somosjuy.com.ar Nos vemos mañana. Chau.